Sí, igual ahí comenzamos a verla la anterior por el link que pusiste pero no la terminamos así que después la mové completa. Genial era de 45 minutos y terminó extendiéndose un poquitito en los id y vuelta así que bueno Ahí mi hermana me dice que ella está acá conmigo pero ahora llega a su casa y se conecta también Genial, de 10 Ahí están los chicos Martín Agassi alias el Kenny El famoso y popular El famoso y popular Kenny Kenny y Leti Bueno chicos, larguemos Voy a compartirle la pantalla, me avisan por favor si se ve bien Entró sol, buenísimo alguien más Estamos, se ve Se está compartiendo bien la pantalla Sí papá Sí, se ve bien Bien, fenomenal Bueno En esta segunda clase bienvenidos, muchísimas gracias de vuelta a los que están a los que no a los que lo vean por diferido es lo mismo La idea de que haya participantes en vivo es que se pueda generar un ida y vuelta si no, igual arranca igual va a quedar va a estar en YouTube se lo va a poder ver en cualquier momento y si tienen alguna duda ya saben, me frenan no hay ningún problema y continuamos En esta segunda masterclass yo les dije que íbamos a ver cómo ser un community manager el título era un poco engañoso vamos a hablar de lo que de lo que se necesita como base para empezar a crear contenido para empezar a a poder dejar diagramado ese esquema que hablé en mini Instagram TV de miércoles o jueves, no me acuerdo cuando lo subí que habla del contenido de valor la base de cualquier estrategia digital la base de cualquier acción que nosotros vayamos a hacer nos va a hablar de contenido de valor y acá entramos en un lugar medio abstracto porque decimos qué es contenido de valor qué significa que algo sea valioso o no es muy subjetiva lo que cada uno tiene como percepción de valioso alguno lo va a llevar a la estética visual alguno lo va a llevar al capital financiero eso va a depender pura y exclusivamente de nosotros y lo importante en todo para poder crear un objetivo de valor es el objetivo que nosotros vayamos a determinar y cómo nosotros estamos pensando en diagramar esa información acá yo les pongo para que lean una definición de contenido es muy general en el caso particular de redes sociales cae en eso de que dice otra cosa semejante yo lo resumo como como un lenguaje el contenido no es más que otra forma de dialogar no es más que otra forma de expresarnos en este caso de manera digital y viendo algo más particular a Instagram por darles un ejemplo o Whatsapp depende donde tengamos ganas de ir cuando nosotros decidimos empezar a crear contenido empiezan las primeras dudas de por dónde vamos a publicar qué vamos a publicar cuándo algunos se plantearían o no las intenciones de más profunda de su negocio la mayoría no la mayoría directamente publica para tratar de convertir de manera inmediata y se tira un lance cuando estamos arrancando y no hay objetivos probablemente empecemos a tirar por todos lados y si funciona funciona ¿no es cierto? bueno el problema del si funciona funciona es que no nos permite ser realmente objetivos para volver a repasar lo que habíamos visto el otro día en el Instagram TV rápido y si no lo vieron acá un resumen súper general de los tipos de contenido que nosotros vamos a tener que eran dentro de los contenidos propios del que nosotros podemos generar para nuestras redes sociales el contenido de valor y el contenido informativo ahí yo les doy un tipo de resumen para que se les quede grabado donde habla de la vedette del contenido fue Google en la definición de vedette y van a entender todo informativo hablando de estructura es esa información que nosotros respondemos generalmente para tratar de generar un contacto como por ejemplo el precio de nuestros servicios los horarios de atención cómo se contactan con nosotros es la estructura que tiene que de alguna manera estar siempre para poder nosotros empezar a diagramar otras cosas más importantes por decirlo de alguna manera es una base y los contenidos curados hablaba de empezar a buscar otro tipo de información de otras redes sociales de otros lugares que a nosotros nos quede cómodo en nuestra imagen estética y en cuanto a nuestros valores como empresa y utilizarlo para darle otro tipo de dinámica y cuando hayamos agotados los contenidos de valor y los contenidos informativos después hablar de tipos específicos como imágenes como videos como GIF como GEMES según lo que uno diagrama dentro de esa información van a caer si es de valor si es informativo o si es curado vos podés hacer un tutorial partiendo de otra de otra persona y sería un contenido curado y al mismo tiempo sería un contenido de valor entonces es como que todas estas clasificaciones son muy relativas y dependen mucho de los objetivos por eso yo esta masterclass va a tratar principalmente de eso de qué es realmente ser objetivo y qué es realmente que algo tenga valor o por lo menos para lo que cada uno interpreta de acá nos vamos a empezar a tratar de volviendo a hablar de lenguaje de entender esto como un idioma entender que nosotros tenemos un nivel de conocimiento de un idioma podemos incluso no tener un nivel de conocimiento alto del idioma castellano y comunicarnos de manera efectiva esto habla un poco de que no hay que centrarse tanto en aprender a lo loco sino en tratar de nivelar o de entender dónde estamos parados nosotros en este tipo de lenguaje que es Instagram específicamente para poder saber qué tan efectivos somos nosotros a la hora de comunicar o a la hora por ejemplo lo que veíamos el otro día en el perfil de Mateo eso es un ejemplo clarísimo de que algo se está tratando de comunicar y no se da y no significa que su intención sea mala sin embargo no está comunicando de manera efectiva es una biografía de Instagram que por ahí en su falta de objetividad peca y cae en la confusión entonces para nosotros medir qué tan finos estamos en este lenguaje tenemos que tratar de ver cómo somos identificando efectos cómo somos analizando los cambios que se generan cuando hacemos acciones y que por lo general en redes sociales son nulos no analizamos prácticamente nada de lo que hacemos salvo que estemos un poquitito más establecidos por ejemplo Octavio hoy que está acá él tiene ya un tiempo bastante largo en redes sociales está establecido tiene una forma de moverse que seguramente está un poco más avanzado de lo normal y ya empieza a prestarle atención a sus acciones y a cómo eso repercute en su comunidad si nosotros tenemos muy poca capacidad de análisis o podemos identificar pocos efectos es que no tenemos un lenguaje muy nutrido por decirlo de alguna manera entonces tenemos que tratar de adaptar todas nuestras acciones a nuestra capacidad de comunicación hagan de cuenta que estamos hablando de cualquier idioma que estamos en un país donde no tenemos idea de cómo hablar y bueno en base a lo poco que sepamos tenemos que tratar de comunicarnos ¿se puede? por supuesto que sí podemos estar en cualquier lado comunicándonos con muy poco conocimiento en cuanto a herramientas pero sí teniendo en claro cuáles son nuestras capacidades y sobre eso trata este este esta masterclass este cuando nosotros ya empezamos a preguntarnos ese tipo de cosas o lo primero que se viene a la mente es ¿qué vamos a utilizar? ¿qué redes sociales vamos a utilizar o qué medios digitales vamos a tratar de incorporar para vender? otro ejemplo claro de esto es el grupo donde estamos nosotros de asesoría tratar de vender algo ahí a mí particularmente no me habla de organización ¿por qué? porque si uno analiza el grupo primero es asesoría gratuita entramos ahí porque es gratuito por lo tanto no tenemos mucho presupuesto para tratar de invertir en cosas no somos personas potencialmente activas en ese tipo de servicios lo que compramos lo vamos a comprar porque lo necesitamos de verdad estamos ahí en la lucha con nuestro emprendimiento entonces es difícil que se venda algo ahí segundo no nos conocen yo ni siquiera mi empresa trata de venderle algo por ahí porque pasaría a ser algo medio agresivo es como que yo me presente acá de la nada no me conocen y les diga vendo esto soy muy educado pido permiso está todo bien sin embargo la capacidad de conversión en esa acción es prácticamente nula y hasta que puede llegar a caer medio medio invasivo y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta no compramos a cualquiera el proceso de conversión digital es muchísimo más complejo más complejo de lo que uno piensa y sin embargo es sencillo de entender es lo mismo de toda la vida a la hora de vender se arranca desde la postura de análisis uno empieza a hacer un estudio de mercado y en base a eso empieza a ofrecerse de manera más tranquila y en algún momento terminamos creando una clientela generando confianza y el negocio empieza a arrancar en redes sociales por ahí uno cae en la en esa falta de saber qué tantas herramientas podemos utilizar y utilizamos todas sabiendo poco de cada una y terminamos convirtiendo muy poco entonces generamos muchas muchas acciones invertimos mucha energía y sin embargo el proceso de conversión es poco terminamos abandonando o termina de ser una inversión medio negativa estamos mucho tiempo en redes sociales y vendemos poco entonces algo estamos haciendo mal seguramente o estamos enfocándonos mal tenemos que tratar de no vender por ahí dedicarnos a otro plano y tratar de ver realmente qué capacidad tenemos para hablar este idioma este de acá nosotros vamos a ir a la dinámica la dinámica es lo dije el otro día la dinámica que nosotros le demos al contenido va a determinar absolutamente todo la palabra dinámica es una de las cosas más bellas que existe yo se la voy a googlear ahora para que la veamos ¿van bien? ¿se va entendiendo? la dinámica dice que es el conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado es todo digamos es si querés analizarlo desde el estudio analiza la relación de los efectos y sus de las acciones movimiento y sus causas o sea es de lo que venimos hablando de hace desde que nos conocemos en el grupo poco pero hace mucho yo siento que ya nos conocemos acá yo le digo que es elemental la dinámica que nosotros le demos a ese contenido es mucho más importante que el contenido en sí es mucho más productivo que nosotros empecemos a enfocarnos en qué herramienta vamos a utilizar cómo la vamos a utilizar que en el contenido en sí nosotros veníamos hablando un montón del contenido pero poco sobre objetivos y poco sobre este tipo de dinámica y si nosotros nos enfocamos muchísimo en eso probablemente vamos a seguir recurriendo a los mismos errores de publicar una sola vez perder constancia no saber qué estamos haciendo simplemente por no haber analizado realmente nuestra capacidad de comunicación y nuestra capacidad de lenguaje dentro de este video entonces entonces cayendo ahí nos vamos a cómo sea objetivo cómo cada uno puede llegar a programar a programar acciones que le terminen siendo productivas redituables llámenlo como ustedes quieran pero que básicamente no los canse y no los agote y no los vuelva loco sobre eso sobre eso el grupo sobre eso va a ser la ayuda que yo realmente le puedo dar porque contenidos técnicos en internet van a ver siempre y de ahora en más y para el futuro sabemos que está todo ahí sin embargo no lo buscamos por algún motivo no vamos no buscamos y yo creo que es esa falta de entendimiento en el lenguaje ¿cómo ser objetivo en este lenguaje? yo ¿cómo lo analizo? probablemente por el lado económico a mí me gusta llevarlo por ese lugar entonces trato de ser objetivo financieramente que es lo que más me cuesta a mí en la vida es ser objetivo financieramente ponerme una meta de ahorro ponerme un lugar donde yo diga bueno si gano esto ya puedo estar una persona más para contratar en mejorar mi computadora en mejorar mi producto en el caso de ustedes pueden irse cada uno a lo que se le ocurra seguramente nos falta presupuesto para alguna acción de nuestra empresa y lo podemos poner a eso como objetivo de redes sociales o objetivos de medios digitales entonces ¿cómo tratamos de ser objetivos rápidamente en nuestras redes sociales poniéndonos como punto de partida nuestro servicio? ¿qué es lo que nosotros hacemos realmente? ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? y tenerlo como referencia para comunicar bueno yo me dedico a hacer esta cosa podemos dividirlo en dos en tres en un servicio en algo en particular pero eso que yo hago lo quiero comunicar por redes sociales empezar a ser más específico empezar a analizar nuestro negocio y ver realmente qué es lo que a nosotros nos mueve qué es lo que a nosotros nos motiva y qué es lo que nos da de vivir qué es lo que nos va a potenciar y nos va a permitir seguir invirtiendo en nuestro negocio y seguir viviendo de lo que uno hace eso es muy relativo y por eso la importancia de analizar los servicios una vez que analizamos los servicios pasar a los costos pasar a los precios pasar al valor de realmente servir y al valor de realmente brindarle algo al que está del otro lado si nosotros no tenemos en claro eso cualquier tipo de contenido que creemos para nuestras redes sociales se va a ver atacado se va a ver frustrado se va a ver como una pérdida de energía ¿por qué? porque no sabemos qué es lo que estamos ofreciendo y a qué costo lo estamos ofreciendo yo acá dejo esto en claro que es que la energía invertida en convertir por redes sociales es una más del proceso objetivo o proceso creativo llámenlo como quieran es una más no es que las redes sociales nosotros lo utilizamos los medios sociales los medios digitales nosotros lo utilizamos porque están ahí no tenemos que empezar a tomarlo con el peso que realmente merecen y con el peso que carga ya el sistema en sí digital que es te requiere energía te requiere un tiempo y ese tiempo vale igual que el tiempo productivo de cualquier proceso de tu vida diaria a la hora de emprender yo acá me olvidé de hablar de esto sobre los medios digitales que tienen algo una particularidad que es que nos regalan los efectos cualquier tipo de información que nos brinden nuestros medios digitales ya nos habla de si está funcionando algo o no solamente es cuestión de planteárselo de acá no vamos a ir a algo muy particular que es el idioma financiero tratar de poner objetivos parte de la problemática objetiva en el lugar donde nos toca estar es que ponernos objetivos financieros en un lugar donde el lenguaje es en pesos argentinos yo sé que es complicado y que si en otro lugar donde se tiene estabilidad económica superior podríamos estar hablando de objetividad a meses o a años quizás acá sabemos que eso no se puede pero tenemos que adaptarnos y saber que desde el lugar donde nos toca estar ser objetivos financieramente probablemente sea el lugar para arrancar y el lugar para incorporar las redes sociales a nuestras acciones empezar a crear contenido desde ese lado más que eso no les puedo decir antes de ir a mostrarles cómo utilizar un programa para cargar sus contenidos más o menos en teoría lo veríamos trabajando durante la semana y si no lo vamos a empezar a trabajar de ahí van a ser las tareas pero básicamente eso es lo que yo quería hablarles antes de empezar a pensar como un community manager antes de empezar a automatizar nuestras acciones en redes sociales que yo sé que eso les interesa muchísimo y son herramientas súper fuertes que yo les voy a mostrar cómo se utilizan pero antes de ir ahí quería decirles todo esto y bueno ahora empecemos a hablar de ustedes cómo entendieron si se sintieron identificados o no cómo lo ven saquen sus silencios del micrófono no hay nadie no van a decir nada esperando a que alguien hable si está todo callado está todo calladito o no están capaz que lo dejaron ahí prendido y se fueron a beber cerveza que me parece súper inteligente con respecto a lo que estás comentando ahora como que me parece muy esclarecedor el tema de tomarlo como una inversión de tiempo no por o sea transformarlo en un valor económico como para entender eso que es como estar pagando publicidad o lo que sea que es una inversión que uno hace y eso de que también como la efectividad la podés como comprobar al toque o sea te das cuenta cuando algo funciona si te tomás el tiempo de armar una publicación y saber que vas a hacer no sé tres historias antes de subirlo por ejemplo claro como plan claro tenés que tomar el tiempo de tener las las imágenes que vas a subir a la historia hacer una buena foto editarla que quede bien y a él pasó hoy yo en general no no soy muy organizada con las redes hay trabajos que a veces no los subo inmediatamente o no los subo nunca o sea no es que tenga mucho tenga muy aceitado este tema pero justo hoy acabo de hacer una publicación hace un rato de un sorteo que nada como que se me ocurrió armarlo esta semana medio a partir de lo que hablamos de la pasada entonces lo que hice fue hoy o ayer no me acuerdo me dediqué a hacer todas las fotos que yo voy a poner en todas las historias tipo dos por día con él entonces ya me armé todos los archivos con todas las variantes genial publicación leyendo bien escribiendo como en detalle todo como corrigiéndolo y qué sé yo y fue un rato que me llevó entre una cosa y otra estuve como una hora armando también pero lo subí como con mucho cuidado en comparación con otras veces que publico fotos chotas o no le doy mucha bola y la verdad que la realidad está siendo re buena o sea en este rato hay como un montón de gente que ya está participando como que me doy cuenta de que me sirve hacerlo con un poco más de laburo desde las imágenes que uso hasta cómo armo el texto bueno hice lo de lo de esa página de Facebook que te dice si la cantidad de texto está bien sí me fijé que eso estuviese bien como que le puse mucho más onda cambia un montón cambia un montón lo importante es eso es entender que entenderlo como un canal real de venta como que uno está el tiempo que uno estaría en una feria hace no muchos años o el tiempo que uno tendría que estar en la calle haciéndolo es exactamente el mismo el tiempo que uno tarda en crear sus publicaciones cuando uno lo empieza a ver así el contenido inmediatamente empieza a subir de valor y cuando empiezas a analizar y ahí se empieza a generar una cadena de acciones mucho más clara y que te va a dejar seguramente mucho más tranquila que va a haber resultados y de última si no los ves vas a ver cómo corregir y no vas a invertir la energía en ese lugar y listo punto nada más puede pasar tranquilamente que las cosas no funcionen en redes sociales y probablemente tengas que irte por otro lado o que no funcione en Instagram y tengas que irte a Facebook o tengas que dedicarte exclusivamente a WhatsApp o tengas que hacer una página web por lo menos que van a tener un punto de partida tal cual sí sí es eso como que si hago las cosas a media máquina me doy cuenta en el resultado que después es como y si las haces con más sí como dándole el valor más profesional con más conciencia tal cual yo tengo una consulta también a veces me cuesta diferenciar qué contenido va al feed y qué contenido va a las historias bien por ahí en mi caso que pinto subo al feed no sé los cuadros terminados por ejemplo y en la historia subo algún que otro proceso pero a veces siento que me falta como criterio claro para definir qué qué va al feed y qué va no sé qué me conviene si hacemos historia o publicar más en el feed mira yo ahora yo te voy a mostrar por lo menos lo que es la estrategia que yo utilicé para mi agencia como la encaré ahora y por ahí vas a tratar te va a dar un poquitito más de claridad en lo que es el contenido del feed el contenido de la historia vos tenés que saber la base o sea lo más importante la particularidad de la historia es que dura 24 horas eso sí lo sabés sí bueno entonces teniendo eso como base se habla de procesos diarios digamos de 24 horas de cosas del día a día generalmente uno en las historias si uno tuviese como incorporado el Instagram fuese una extensión de nuestra día a día utilizaríamos las historias para qué sé yo mostrar cosas como me fui a comprar un pincel este este bastidor me vino chueco cosas sencillas cosas particulares este y también compartir lo especial cuando uno comparte lo especial ya te da la opción de historia destacada entonces vos después empezás a seleccionar dentro de todas las historias cuáles son las que aparecieron clientes cuáles son las que aparecieron procesos terminados trabajo finalizado y ahí ya le puedes dar otra dinámica pero por lo general es para el día a día es para 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 mostrar que estás activo en algo yo lo utilizaba cuando cuando utilizaba mi cuenta personal el año pasado si íbamos a hacer una sesión de fotos sacaba una fotito de la sesión y nada más o sea sacaba el celular hacía una foto y lo volvía a guardar después lo subía chau y no le daba mucha más bola y cuando era algo importante también lo subía y qué sé yo al mes vos después seleccionabas unas historias destacadas y ya las dejabas ahí en el perfil como dentro de todas las historias cuáles fueron las que te mostraban algo en particular y en el feed sí el feed es tu tu catálogo es tu portafolio ahí vos tenés que seleccionar bien porque es lo que queda firme en la historia claro claro sí para mí el contenido del feed tiene que ser como más cuidado más como un portafolio y las historias pueden ser más informales o más del momento exactamente la historia va todo 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 claro pero como te digo yo para no volverme loco hacía una linda foto y nada más la guarda claro o sea una vea al día sacaba que yo a mí me gustaba por dar un ejemplo compartir mis plantas plantas no las plantas que ya sabemos otras plantas en general me encantan las plantas digamos y subía fotos de flores de flores de todas mis hijas le decía yo y era una diversión sacar una foto nada más ¿me entendés? claro 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 yo tengo una pregunta sí perdón tengo una pregunta con respecto a las historias porque vos cuando cansás a la gente con tantas historias por ejemplo no es lo mismo subir tres en un mismo día que entrar y tener básicamente ya puntitos ni siquiera líneas sí este ¿cómo haces digamos para poder medir qué cantidad sería lo apropiado como para mostrar ese día a día este y que la gente no te deje de seguir por considerarte básicamente denso a ver esto se me hace si lo puede reponer el negro de Chian si es que está activo vos sabés que yo bueno en la cual soy mi cuenta bueno yo me dedico a lo que es fotografía de campo más que nada fotografía al aire libre y yo también tuve ese mismo problema cuando arranqué quería acomodar mi feed y yo lo que hice fue que en mi feed puse todo el contenido mío propio digamos o sea del campo mío de las chivas de los caballos y lo que era cuestión de historia subía todo lo que era ajeno o sea eventos de doma eventos de aparte campero subía varios collages digamos con todas las fotos y bueno subía varias fotos un día digamos después por ahí si no quieres ser muy denso yo lo que hacía hacía cuando hacía videos los editaba juntaba todas las tomas y lo hacía en una historia de en dos o tres historias como mucho no más de 45 segundos porque es lo que la gente aguanta digamos claro totalmente eso sí lo reentiendo porque por ejemplo cuando yo también hago fotografía este y pasa que por ahí cuando mostrás muchos videos seguidos de una misma sesión este ya es como que la gente ves que va disminuyendo la cantidad de seguidores de visualizaciones de las historias claro como que ya directamente las pasan o las sacan claro este entonces como que bueno el tema este de crear viste un contenido muy creativo ¿no? claro el chiste ahí está en de vuelta vamos lo mismo en la dinámica probablemente ustedes hagan y una vez que funcionó lo siguen manteniendo ahí y después no lo corrigen más siguen haciendo lo mismo y caen ahí en la repetitividad y lamentablemente a todo la repetitividad nos agota y hace que perdamos el interés salvo ocasiones muy particulares de gente que tenga una capacidad para hacer cosas variadas de manera natural nosotros tenemos que programar y mirá yo les voy a mostrar acá yo utilizo Trello esta es una aplicación para organizarse y cada quincena voy organizándome en absolutamente todo una vez que uno cumple eso ya el hecho de ponerse una meta a semanas vos te vas y decís bueno cambio mínimamente la dinámica dentro del proceso no cambio el objetivo el objetivo sigue siendo el mismo pero digo qué sé yo en vez de subir por ejemplo el negro y chian en vez de subir contenido de clientes o otros lugares donde sacó que no era su campo personal empezó a subir videos después puede volver a los clientes ese mínimo cambio va a hacer que la persona no se aburra ahora si lo hace siempre cliente video cliente video obviamente se van a aburrir entonces dale dinámica 3, 4, 5 acciones no más de eso dentro de lo que uno va a hacer es más que suficiente las historias sirven muchísimo para humanizar sirven muchísimo para mostrar cosas que sean random nada que ver con el negocio es como que hay que también utilizar no hay que olvidarse que son redes sociales personales que recién ahora se están empezando a utilizar para para ventas literalmente para ventas no es ese el propósito principal que nosotros lo utilicemos porque lo tenemos incorporado a nuestro día a día es otra cosa desde internet vos no puedes comprar desde el vamos ahí ya tenés una acción que a vos te obliga a convertir a tener que ir a una conversación con la persona y a partir de ahí empezar el hola cómo te va hola sí mi nombre está hola cómo te va la amabilidad todas las otras partes del proceso de la experiencia del cliente que va a ser que vos vendas o no vendas entonces vos tenés que centrarte ahí y pensar en cómo vas a ofrecer tu servicio vamos de vuelta a lo anterior y qué dinámica le vas a dar a la hora de mostrar separar decir qué sé yo esta semana voy a hacer voy a mostrar procesos creativos de macarons por decir de alguna manera la que viene de tortas la que viene de otra cosa probablemente te empiecen a seguir personas interesadas en cocina se vayan lo que queden lo que te van a comprar porque quieren algo algo dulce para un fin de semana a mí no me interesa la cocina no voy a ir a tu red social pero hay muchísimas personas que sí y voy a decir bueno de última empiezo a pensar en una comunidad donde yo pueda educar donde yo pueda hablar de lo que yo hago creo que vos negro empezaste a hacer tutoriales ¿no es cierto? para tu cuenta están bastante buenos sí yo en lo que bueno volviendo ahí un poco lo que es tema organización en mi caso particular yo también por ahí decía qué subo cuándo lo subo yo empecé a usar una aplicación que se llama Unum que yo cuando le iba a algún lugar sacaba una tan de fotos le hacía una edición muy rápida y después las cargaba al celu y con la aplicación esta te permite poner todas las cuadrículas como si fuera el feed de Instagram entonces yo más o menos las acomodaba y decía bueno cada 3 o 4 días los subo porque si yo los subo cada 2 días no tengo tanta interacción como si las subo cada 4 entonces yo ponerle en este momento tengo 20 fotos acomodadas listas para subir entonces yo más o menos cada 4 días digo bueno hoy subo una foto y los pies de página los hashtags todo tengo todo guardado entonces no me lleva más de 5 minutos agarro el celu buscar la foto y armar todo el pie de página y subirla digamos claro bueno igual el caso particular de él difiere de la mayoría digamos tienen conocimiento general de redes sociales bastante amplio bastante amplio entonces como que uno tampoco se vuelva loco con o sea vamos a lo mismo hace rato hay que ser consciente de la capacidad del lenguaje de cada uno de saber qué tanto sabemos de la aplicación y en base a eso adaptarlo yo siempre voy a hablar para el que no tiene idea entonces para el que no tiene idea lo mismo que hace él con la herramienta que tenemos nosotros a mano escribimos qué podemos mostrar en nuestras redes sociales tenemos 5 cosas las dividimos durante la semana de golpe vamos a tener contenido para 2 meses y se van a dar cuenta que no variaron en nada entonces es mucho más importante sentarse a analizar qué es lo que vamos a subir recién una vez que lo tengamos pasar al proceso de organizarlo y van a ver que si realmente se sientan un día a ver todo lo que tienen para ofrecer se van a dar con contenido por lo menos para 2 o 3 meses entonces tenemos un laburo una cantidad de laburo ya hecho impresionante y ni nos vamos a volver locos en las preguntas de si va a gustar o no va a gustar nosotros lo único vamos a tener que ir a ver después son los efectos son las interacciones las estadísticas y ver si funcionó no funcionó busco otra cosa repito o no con eso creo que tendríamos que cerrar y entender que tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a salir a mostrar pasenlo como puedan donde sea el negro lo hace con aplicaciones y deja ahí armado cómo se va a ver ustedes pueden hacerlo en un papel yo lo hago así escribo y armo lo que quiero poner en cada lugar yo soy súper básico necesito escribir para poder terminar de agarrar una idea y en base a eso programa el contenido ¿está claro? Yo tengo una consulta en cuanto a los hashtags a la hora de poner en el pie de página porque sé que hay una cantidad limitada pero también no sé si no queda feo o cómo sabemos que son los hashtags correctos y todo eso Bueno yo no sé por qué me imaginé que iban a preguntar eso durante la semana yo voy a armar un tip así como lo que vengo haciendo muy sencillo de cómo buscar hashtags yo hay una aplicación muy buena y gratuita que la buscas por acá en la web ¿están viendo la pantalla? Sí Bueno acá ustedes ponen qué sé yo fotografía Estamos viendo la pantalla de de la computadora Tenés que volver a compartir A ver Descompartir y volver a compartir Sí, sí, sí ahí está ¿Ahí están viendo? Sí Sí Sí, ahí sí Esta página que se llama hashtagify.me te da vos ingresás el hashtag que querés buscar por ejemplo óleo para los chicos que pintan Buscas inmediatamente te baja te dice la popularidad que tiene un 40% de la persona de un 35% de la persona de Instagram puede llegar a estar interesada en un óleo y acá te tira todo Painting Art Pintura o sea cómo están relacionados por ejemplo si te vas a pintura si elegís pintura la popularidad sería un 60% hay más gente interesada en pintar en óleo y es obvio el óleo es más específico la pintura es más general bueno así pasa con todo esta página te hace muy sencilla la tarea y es gratuita yo utilizo un montón saco los hashtags que no se hagan drama que voy a mostrar cómo usarla y cómo analizar los hashtags que están ahí para poder saber más o menos cómo durante la semana hago un video rapidito para que no nos detengamos en eso ¿no? ok listo iba a hacer una pregunta respecto a eso pero si vamos vamos y acá estamos para charlar el otro video que había subido que decía que por ejemplo no sé si lo subiste un video o se comentó ahí en el grupo que por ahí usar los hashtags más populares no era lo más conveniente porque se perdía tu publicación en las millones de publicaciones que haya con ese hashtag por supuesto yo a estos a estos que saco de acá fíjate vos podés poner hasta 20 y está todo bien acá hay no más de 10 o sea que te queda ahí un huequito para empezar a jugar vos y ponés tu barrio tu localidad este hashtag salta salta capital salta argentina y empezás a jugar así le agregás vos llegando particulares claro hay que poner los dos más populares y menos populares claro general general y específico eso perfecto bien llegar a más gente y también a gente más específica exactamente siempre a lo general y después a lo específico mi manera de moverme en mi planificación de redes sociales es particular porque yo puse como fuerte para conversión whatsapp entonces utilizo instagram como un pilar secundario de mi emprendimiento donde yo lo oriento a que sea un catálogo un muestrario más que un lugar donde convertir ¿se entiende? claro entonces yo a mí no me interesa constancia en mis redes sociales o cómo interactúan me interesa que el que entre a mi perfil vea que las cosas están ordenadas que puedan ver los servicios que yo tengo o sea por darle un ejemplo mi fuerte hoy es whatsapp o sea ustedes las personas que a mí me están escuchando si a ustedes me parece che que se yo vos sabés de alguien que maneje redes sociales sabés de alguien que haga desarrollo de imagen o asesoría si el chueco bueno ¿dónde? ¿cómo lo busco? le mandan esto y ellos van a entrar acá ellos no van a ver mi constancia no van a ver nada lo que sí van a ver va a ser mi imagen y mi organización nadie entra a ver cada cuánto vos posteás eso es una realidad lo que entran a ver es cómo está establecido ese perfil entonces mi forma de utilizar Instagram es dejarlo como un catálogo donde yo tengo el grupo acá en mayúscula y los posts ordenados de tres en tres entonces todo lo que yo haga por Whatsapp tiene como objetivo potenciar la comunidad potenciar mi comunidad que viene a ser ustedes que viene a ser Whatsapp entonces yo acá pongo lunes lunes y lunes en un solo día que yo programo que lo tengo programado para el lunes lunes a las nueve de la noche que a mí los lunes a las nueve de la noche es el día donde yo más interacción tengo el martes perdón entonces lo tengo programado para esa hora y que salga todo junto esos tres posts van a salir acá va a quedar el perfil con una misma estética o más o menos una misma estética y dentro de cada uno ya después lo leerán ustedes incentivo a que vengan al grupo de Whatsapp a sacarse todas las dudas que tengan entonces mi fuerte hoy mi inversión está en las personas de Whatsapp y en tratar de responder absolutamente todas las consultas que ustedes tengan entendiendo que eso en algún momento se va a devolver en mi en recomendación de trabajo ¿entiendes? ¿entiendes eso? no me vuelvo loco con Instagram porque no me interesa subir Instagram me interesa convertir con las personas que tengo más interacción entonces me organizo para que mi perfil de Instagram parezca un catálogo yo tengo un poquitito de información educativa por decir de alguna manera y todo lo demás información de servicio es contenido informacional por decirlo de alguna manera de lo que veníamos hablando ¿no? después decirles esto es muy probable que yo lo amplié durante la semana para el que no sepa utilizar esta 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 herramienta de Facebook es sencillo está hecha primero tengo que aclararle está hecha para computadora está hecha para hacerlo desde la PC cosa que a mí me parece fenomenal porque hace que vos te sentés en un lugar a trabajar ese rato que estás por por plamar en tus medios digitales y te hace que sea un poquitito más ordenado diferente cuando uno planifica desde el celular es por una cuestión de asociación uno tiene más asociado el escritorio sentarse en escribir como que lo ponen más compromiso que hacer las cosas por celular eso ya escapa cada uno pero en general es así entonces uno busca en Google Facebook Creator Studio aquí está Studio Creator el primero que le sale quedó grande por el cosa acá le va a salir Facebook Creator Studio o Instagram pueden entrar cualquiera de los dos yo prefiero que entren a Facebook que ahí van a tener vinculadas todas las cuentas y ahí le va si no tiene encargada su cuenta le va a pedir que inicie sesión es sencillo y después acá arriba le va a salir el Face y el Instagram yo me vengo a Instagram porque es el lugar donde yo estoy inicialmente programando mis acciones tengo pensadas acciones en Facebook pero para más adelante todavía no quiero invertir tiempo ahí porque me parece innecesario entonces solamente publico por WhatsApp por Instagram motivando a que vayan a WhatsApp y entre esos dos genero la dinámica de la que estaba hablando tienen acá a la izquierda las opciones para ver métricas y todo ese tipo de contenido podemos o no hablar después más sobre esto si lo googlean lo van a encontrar bien explicado lo que realmente le interesa es este botón que está bien azul ahí obviamente para poder ir rápido estos son clientes ahí dejo solamente seleccionar mi cuenta a usted le va a salir una o las páginas que vaya encargando y ponen crear publicación una vez que ponen crear publicación le va a salir Feed de Instagram o Instagram TV vamos no pueden por ahora programar historias y acá es sencillo que le explique cómo hacer técnicamente esto es prácticamente al vicio ahora se los puede hacer durante la semana pero básicamente que acá si usted tiene el calendario bien definido vienen a la descripción de la publicación la copian esto es para el lunes vienen al Instagram eso les queda ahí agregan el contenido yo lo tengo en mi escritorio ah no no lo tengo en mi escritorio bueno lo saqué ya quedó programado pero hagan de cuenta que lo tienen en el escritorio o en cualquier archivo este es eso háganme de cuenta que es este cargan la imagen y después si quieren lo comparten también en Face o no yo no lo comparto como les digo porque no estoy publicando nada en Face no me parece necesario tengo pensado orientarlo para hacer grupos más grandes y es que esto se sigue y es que esto se sigue potenciando en la idea y tengo pensado directamente muy para tengo pensado directamente irme a Face para hacer grupos un poquitito más grandes y tener más organizado todo el contenido por ahora prefiero hablar más de cerca con las personas que estamos y de esa manera yo me mantengo me mantengo ¿cómo se llama? cerca por decir de alguna manera y puedo concretar acciones más uno versus uno que es lo que todos queremos y una vez que vienen acá se van abajito a la parte azul y ponen programar ahí seleccionan el día se pueden ir no sé hasta agosto es lo que decía recién si se ponen a planificar contenido van a tener para laburar un buen rato le va a dar hasta ganas de decir che para qué me puse a planificar pero es la idea que de acá que después de esto ustedes vayan a tratar de diagramar un contenido por lo menos para dos semanas por lo menos estoy seguro que tienen de sobra entre sus servicios para publicar contenido cada dos semanas yo cuando hablo de publicar siempre hablo de un promedio de dos posts a la semana es lo que considero básico como poco siempre y cuando ustedes estén obviamente invirtiendo mucho tiempo en Instagram en mi caso no porque yo no tengo pensado interactuar con gente de Instagram directamente sino de ahí traccionar para WhatsApp entonces este caso es distinto ustedes si van a publicar dos veces a la semana más que recomendable tres también tienen que hacer todos los días yo lo veo medio agresivo para arrancar si es que le está tocando dos ya tienen para laburar un buen rato y pensar realmente por lo menos para un mes como poco y encajar todo el contenido que ustedes tengan dentro de sus emprendimientos sus servicios y todo lo que venimos hablando así que bueno chicos creo que más que suficiente por hoy de vuelta no hemos ido una hora así que los dejo a ustedes que hablen y digan lo que quieran charlemos los escucho te puedo hacer una consulta con Robert ay perdón perdón que hable eso que hable eso consulta vos consulta consulta ah bueno es rapidito con respecto viste que vos vas a las estadísticas de tu Instagram te sale a qué hora ve más la gente esas publicaciones o que tal día tuviste más visitas y qué sé yo porque por ejemplo si la subís muy temprano y la gente no sé dependiendo obviamente la época del año si se levantan tarde como que se pierde tu publicación o si la subís a la tarde y todos esos momentos digamos cómo puede uno digamos fijarse cuando es más conveniente bueno el video que subí el otro día el jueves el Instagram TV habla específicamente de cómo ver el momento del día o sea la hora del día el público interactúa de manera más contante y el día de la semana que lo hace fijate después revisá en mi Instagram personal en el último Instagram TV está específicamente explicado eso claro sí 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 pero el tema es que eso se mantiene como una constante o cómo lo cómo lo vamos tomando digamos a eso voy porque si sucedió una vez con una publicación no es que vaya a ser igual con todas no vos fijate que ahí dentro de la aplicación te dice el rango en el que tomó esas medidas generalmente es una semana o dos entonces vos tenés una referencia bastante cercana de cómo cómo se fue moviendo tu red social una vez que publicaste el contenido pasa una semana volvés a entrar y te fijás y de última mantenés eso anotado yo por darte un ejemplo cuando entraba a ver eso ha sido una captura de pantalla entonces cuando entraba la siguiente vez hacía otra captura de pantalla y comparaba generalmente se mantiene se mantiene constante por lo menos hasta que uno realmente empieza a traccionar en su red social o empieza a tener una interacción real de alguna manera donde uno tiene una base objetiva bien buenísimo y yo te quería consultar pero más que nada es algo técnico viste yo acabo de publicar en el feed un sorteo y a través de las historias estoy haciendo como que con las historias puedan llegar a esa publicación digamos enlazando las historias a la publicación yo no tengo que subir más nada al feed por una semana hasta que salga el sorteo porque si no va a quedar abajo y me conviene que esa sea la primera publicación o sea sí poner más historias todos los días pero dejar esa publicación yo pienso yo pienso que sí Leti porque si vos todavía no estás pensando en acciones a largo plazo como poco cada dos semanas no te vuelvas loca de dejar que eso quede ahí y vos estés bien atenta de traccionar por historia como decís y una vez que te he hecho subí el ganador y después subí el trabajo terminado y ya tenés un montón de material a partir del sorteo para crear contenido sí hasta del proceso del retrato de que gane y todo eso sí decime te iba a preguntar con respecto a igual es algo re técnico pero para hacer el sorteo de aplicaciones para hacer sorteo ¿no? sí ok no tiene que anotar manualmente cada persona tirar los papelitos al aire y agarrar eso es súper personal yo tenía una página de celulares he llegado a sortear celulares imagínate las cosas que me escribe a gente que por favor los hiciera ganar que me daban plata los sorteo una cosa que es tan tan personal cada uno queda en uno realmente cómo hace ese sorteo hay clientes que yo los tengo y los sortean así al azar pero muy timba por decir de alguna manera van al perfil bajan así y dicen basta ganan uno chao ¿cuál es el tema de eso? que la gente es desconfiada y puede llegar a pensar mal y ahí entra entras vos si realmente te interesa eso o no yo siempre pienso que para aprender algo nuevo aprender una aplicación hay que hacer un sorteo pero ahí es divertido se ve lindo hacer una grabación de la pantalla o grabar la pantalla de la que la estás haciendo genera del otro lado una interacción linda siempre es lindo ver un sorteo siempre es lindo ver alguien se gane algo y uno sentirse mal por no haberlo ganado y bueno sorteo es así entonces está bueno subirlo de ahí a que sea fundamental cada uno lo hace como quiera claro pero habría que o sea por ejemplo si yo quisiese hacer un vivo haciendo el sorteo remil garpa remil remil técnicamente bueno no tengo idea cómo se hace técnicamente pero supongo sí 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 si lo querés hacer en vivo podés ir desde bueno las aplicaciones para la cantidad de seguidores que vos tenés vas a poder hacerlo de manera gratuita mirá app sorteo creo que todos los días crean aplicaciones para sorteo que yo usaba he usado sorteados te puedo decir de mi experiencia la otra no la encuentro pero sorteados sí lo utilicé si entras acá este bueno no te voy a no te voy a explicar ahora digamos pero está hecho de manera sencillísima está hecho para que cualquiera sin conocimiento pueda pueda hacer un sorteo y lo haces desde el celular podés hacerlo desde el celular de Kenny por ejemplo y grabar vos desde el tuyo el vivo y que se vea la otra pantalla yendo a algo muy básico y ya se va a generar algo lindo digamos y después de ahí ya vos tenés para para trabajarlo de la manera que se te ocurra siempre por las dudas documenta todo yo tengo eso como incorporado documentar y después hablar del proceso yo por ejemplo las tres publicaciones que programé para mí son sobre todas las cosas que venimos haciendo ¿entendés? Acá hablo de la primer masterclass y termino mandándolo al link de whatsapp acá hablo de lo del jueves pasado de cómo crear contenido y cómo ser community management y está hecho para que después puedan ir también a esta clase que ya va a estar subida para ese día y al final explícitamente asesoría gratuita claro perfecto pero todo orientado a que sigamos traccionando para acá claro claro genial buenísimo gracias choco no pues no hay por qué estamos ¿no? ¿vos tenés duda? no ¿qué? tengo que pasar avisos parroquiales ¿se acuerdan de los avisos parroquiales cuando digo a la misa? sí nunca fui a misa pero dale en serio qué bien mirá vos qué suerte la tuya no yo sí todo bien con la misa no sé es solo una broma pero bueno me quedó grabado que al final siempre daban una tanda publicitaria de la iglesia digamos quería avisarles ¿dónde está? el Excel ah a vos Kenny a vos a vos te quería grabar ah dime dime sí vos me pusiste que faltaban los calendarios de junio y julio de junio junio y diciembre creo que faltaban ¿puede ser? no están 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 los calendarios igual el calendario este tenés en cuenta que es para para fecha importante nada más claro por ahí en junio no hay fecha importante no no sí si hay el 20 te avisa que estás a un mes y bueno y hoy el día del padre y mañana el día del padre que no va a ser una fecha importante súper importante de importancia de conversión ¿no? el calendario te habla de momento en lo que vos podés utilizar para crear contenido nada mal ¿se entiende? perfecto sí sí se entiende perfecto pasa que no lo he visto ¿cómo? que se entiende perfecto el uso del calendario pero no me aparecían esos meses no sé por qué capaz que estaban un costadito a veces capaz que se acomoda mal y estaban ahí igual yo quería retarte un poco nada más yo le hice una observación nada más ¿por qué? y yo yo que estaba seguro que no estaba digamos yo estaba seguro que había hecho cagada ¿me entendés? entonces fui y dije no me sorprendí porque no digamos qué bien qué raro después ¿qué más? para el negro me había pedido que en el grupo pusiera la descripción de los archivos hice este link trick que está muy bueno te manda varios enlaces acá en tarea para la casa están todos los materiales acá están las clases acá está cómo unirse al grupo y al último un catálogo de servicios de la empresa ya después vamos a hablar de esta aplicación está bastante buena para poner accesos rápidos y después ¿qué más? el tema de la cuenta del día por WhatsApp claramente le vamos a dar otra dinámica capaz que uno cada cinco cada siete días voy a ir sacando una cuenta al día porque requiere tiempo y ustedes lo bueno que interactúan y vale la pena vale la pena dedicarle a la cuenta del día está bueno el vuelta que se hizo con Mateo a pesar de que era polémico yo creo que se puede generar con todos para mí que me elegiste a propósito te juro que no vos sabés que si hay algo que hice en mi vida siempre desde que arranqué en redes sociales es ser sincero con todo lo que sea al azar es como que yo le tengo muchísimo respeto al azar a la timba me encanta el casino entonces siempre siempre que sea algo al azar es al azar confíen en que lo estoy eligiendo al azar y si caen caen así que bueno chicos bueno Chueco muchas gracias nuevamente a ustedes por participar espero que verlos de vuelta el sábado que viene y si no verlos en diferido espero que todos tengan su cerveza a mano y que sea un excelente sábado para todos gracias Chueco muchas gracias un abrazo gigante chicos que anden bien chao gracias chao a todos chao